El apoyo al deporte son acciones que definen la realidad del anhelo. De acuerdo a un cronograma establecido en San Pedro de la Bendita, sector Reina del Cisne, se regeneró la cancha de uso múltiple con cubierta, iluminación y baterías sanitarias. Se realizó un acto especial con motivo de entregar oficialmente a sus moradores la cancha de uso múltiple regenerada. Francisco Hidalgo, presidente del GAT Parroquial de San Pedro de la Bendita, dijo que esta es la manera de trabajar unidos. Yo creo que esa es la manera de trabajar unidos, porque es la única manera de poder hacer las obras. Porque cuando tal vez queremos hacerlo, cada quien por su lado no se hace. Eso sí, hay que ayudarnos y es la mejor manera de trabajar. Esta es una obra que se realizó en años anteriores, lo que es el graderío, con el apoyo de la empresa privada de aquí de Arsimego, que nos donó y nos regaló todo el piso grés para este bonito escenario. Y ahora con la remodelación, con este convenio que se ha hecho entre el GAT municipal y el GAT parroquial, se ve cristalizado esta obra poniéndole la cubierta. Además manifestó que tiene planificado mediante proyecto la creación de un parque para este sector y pidió apoyo al GAT municipal de Catamayo para que sea tomada en cuenta esta obra en el presupuesto del nuevo año y de esta forma se pueda cristalizar este anhelo. De su parte, Janet Guerrero Luz Uriega, alcaldesa del Cantón, dijo sentirse muy contenta porque existe el compromiso entre el GAT parroquial de San Pedro de la Bendita y el GAT municipal de Catamayo para trabajar en equipo, lo que permite ejecutar grandes obras. Nos sentimos muy contentos ya que ha habido la oportunidad y sobre todo el compromiso de autoridades como el GAT parroquial y el GAT municipal para trabajar en esa articulación, en ese trabajo en equipo, que es el que permite que se pueda ejecutar obras positivas para los diferentes sectores, no solamente del centro de Catamayo, sino también de las parroquias. Hay que destacar también que las nuevas autoridades hemos actuado con mucha madurez, dejando de lado las tiendas políticas y poniéndonos la camiseta de Catamayo. En esta noche, pues también queremos manifestarles a todos los moradores de San Pedro de la Bendita que a más de la entrega de esta mini cubierta, la iluminación y también el arreglo de las baterías sanitarias, estamos trabajando en veredas, en bordillos, con el aporte y también agradecer a todos los moradores de San Pedro ya que también ustedes ciudadanos son partícipes del desarrollo de cada uno de sus territorios. Hacer la entrega de esta infraestructura deportiva para que los jóvenes, para que los niños, para que las familias puedan tener un espacio adecuado donde puedan realizar deporte, donde puedan compartir también momentos amenos y sobre todo, lo más importante, puedan integrarse como familia. Además manifestó que se hará la presentación de la caravana de artistas y por su intermedio promocionar los diferentes talentos que tiene Catamayo y sus parroquias. Vamos también a hacer la presentación, les comento, a través del Departamento de Cultura, también la presencia y el talento del Cantón Catamayo, el talento también de San Pedro de la Bendita, ya que como hogar municipal nos hemos propuesto también de que a través del Departamento de Cultura en las diferentes instituciones educativas se pueda preparar una caravana de artistas tanto de las parroquias como también del Cantón Catamayo y por ende dar a conocer y promocionar lo que es la cultura, lo que es la música, la danza. Ese es el compromiso de esta administración. También se realizó un brindis de una copa de champán de parte de los moradores del sector representado por el presidente señor Ángel Paredes, quien agradeció por esta obra y dijo estar prestos para seguir trabajando en mejoras para el sector. Asimismo, los moradores hicieron la entrega de una placa de agradecimiento para Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo, y Francisco Hidalgo, presidente del GAT Parroquial de San Pedro de la Bendita. En la segunda parte, se presentó la caravana musical del GAT Municipal de Catamayo con diferentes talentos como Alex Guachizaca, y el grupo de proyección dancística Zafra. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es